El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que declaraba una guerra frontal contra la corrupción y que construiría una cárcel especial para los corruptos. Bukele afirmó que la corrupción es un problema endémico que afecta a todos los niveles del Estado y que se propone incautar y recuperar lo robado por los delincuentes de cuello blanco. Esa misma noche del 2 de junio de 2023, mientras pronunciaba su discurso a la nación por su cuarto año de gestión, se llevó a cabo el primer operativo contra el expresidente Cristiani, confiscando sus inmuebles y empresas. Alfredo Cristiani es uno de los mayores corruptos de la historia moderna de El Salvador y es responsable de crear un manual de corrupción que, según el fiscal general, los dos partidos políticos que han gobernado, ARENA y FMLN, han seguido al pie de la letra para robar al Estado. Según Bukele, más de 37 mil millones de dólares han sido robados desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador.